canción número 3 por garcilaso de la vega con un manso ruido de agua corriente y clara cerca el danubio una isla que pudiera ser lugar escogido para que descansar a quien como yo esto ahora no estuviera no siempre primavera parece en la verdura sembrada de las flores hacen los ruiseñores renovar el placer o la tristura con sus blandas quereas que nunca día ni noche se sandeas aquí estuve yo puesto o por mejor deseo preso forzado y solo en tierra ajena bien pueden hacer esto en quien puede sufrir y en quien él asimismo se condena tengo solo una pena si muero desterrado y en tanta desventura que piensen por ventura que junto tantos males me han llevado y sé yo bien que muero por solo aquello que morir espero el cuerpo está en poder y en manos de quien puede hacer a su placer lo que quisiere más no podrá hacer que mal librado quede mientras de mí otra prenda no tuviere cuando ya el mal viniere y la postrera suerte aquí me ha de hallar en el mismo lugar que otra cosa más dura que la muerte me haya y ha hallado y esto sabe muy bien quien lo ha probado no es necesario ahora hablar más sin provecho que es mi necesidad muy apretada pues ha sido en un hora todo aquello desecho en que toda mi vida fue gastada y al fin de tal jornada presumen espentarme sepan que ya no puedo morir sino sin miedo que aún nunca que temer quiso dejarme la desventura mía que el bien y el miedo me quito en un día danubio río divino que por fieras naciones vas con tus claras ondas discurriendo pues no hay otro camino por donde mis razones vayan fuera de aquí sino corriendo por tus aguas y siendo en ellas anegadas si en tierra tan ajena en la desierta arena fueron de alguno acaso en fin halladas entiérralas siquiera porque su error se acabe en tu ribera aunque en el agua mueras canción no has de quejarte que yo que yo he mirado bien lo que te toca menos vida tuvieras si hubieras de igualarte con otras que se me han muerto en la boca quien tiene culpa de esto allá lo entenderás de mí muy presto y